yo quiero la expansión tengo que comprarme por fuerza la director cat la edición del director cuanto me va a costar si yo ya tengo la versión original también me tengo que comprar esta edición estas preguntas y algunas más me habéis hecho durante estos días desde que salió la noticia y hoy como no os traigo un vídeo para daros la respuesta a todas y cada una de ellas pero ojo porque en el vídeo hay una noticia o más bien como una sorpresa que yo también me sorprendido bastante no me había dado cuenta más que nada porque como he estado viendo la noticia tan rápidamente digamos que se me escapó este detalle pero digamos que este dato que tenemos hoy en el vídeo este extra es oficial y me he quedado un poco como pasmado porque realmente no me lo esperaba era algo que yo decía no creo que lo hagan pero si lo han anunciado recuerda que la descripción del vídeo tenemos un grupo de discord para que te unen y así forma parte de esta comunidad únete a los atarus y un buen like para poder apoyar pues siempre está bien oye por cierto voy a preparar también un vídeo hablando de la historia real de la invasión mongola así que este apartado concretamente lo dejaremos para otro vídeo aquí vamos a hablar primero de las versiones que hay de los precios y también pues de las actualizaciones con lo principal no lo que nos va a traer dicho esto vamos al lío hemos estado pensando a conciencia cómo expandir la historia de jim y este último año lo hemos dedicado a leer detenidamente vuestras valoraciones para saber en qué podíamos mejorar la experiencia de goho tsushima hemos trabajado duro en una nueva edición del juego que no sólo incluye un nuevo capítulo en el viaje de jim sino también nuevas funciones para satisfacer algunas de las peticiones más solicitadas en la comunidad es decir que escuchar nos han escuchado bastante con todo nos alegramos de anunciar que el 20 de agosto que esto ya yo lo mencioné en el anterior vídeo estrenaremos goho tsushima director's cut en las consolas de pc 5 y pc 4 esta nueva edición no sólo contiene el juego original y todo el contenido adicional que hemos publicado hasta la fecha sino también una nueva aventura para jim la isla de icky así como un montón de funciones nuevas que estamos impacientes por revelar por lo que nos han informado ha sido como un pequeño entrante al menú pronto compartiremos más detalles sobre la historia de icky pero podemos confirmar ya que más allá de una historia y personaje nuevo esta nueva isla ofrecerá un montón de contenidos inéditos como entorno que explorar otra armadura para jim y su caballo minijuegos técnicas tipo de enemigos y mucho más incluso hay nuevos animales a los que acariciar como por ejemplo el monito indica también que esta edición ofrecerá nuevos trofeos para desbloquear en icky para ambas plataformas funciones exclusivas de pc 5 y aquí viene ya un poquito las controversias que ha habido entre los que tienen para pc 4 solamente o los de pc 5 aunque los jugadores tanto de pc 4 como de pc 5 podrán disfrutar de esta edición y del contenido de icky los jugadores de la play 5 podrán acceder a otras nuevas funciones o sea funciones que no tienen la pc 4 hemos hecho caso a vuestras valoraciones sobre la ausencia de sincronización labial en japonés de la versión original y en esta nueva entrega hemos trabajado duro para corregirlo gracias a la capacidad de pc 5 ojo pc 5 de renderizar cinemática en tiempo real las escenas de gojo sushima e icky island en pc 5 ahora pues ofrecerán sincronización labial para el doblaje en japonés también nos alegramos de confirmar que gojo sushima gojo sushima legend y la nueva expansión de icky aprovecharán al máximo la retroalimentación áptica y los gatillos adaptativos del director's cap que esto ya lo mencionamos en el anterior vídeo además se ha mejorado el sonido 3d para pc 5 otra función para pc 5 pero no para pc 4 así como los tiempos de carga y las opciones de resolución en 4k con tasa de imágenes que llegan a los 60 fps por lo que estoy comprobando esto son funciones exclusivas de pc 5 todo lo que he nombrado no para pc 4 y digamos que la razón es porque pc 5 puede soportar todos estos cambios sin embargo era muy complicado algunos de ellos incluso por ejemplo la sincronización labial les resulta muy complicado para hacerlo para la consola de pc 4 un detalle súper importante que me ha parecido muy pero que muy bueno es el de transferir vuestros progresos si ya tenéis gojo sushima para pc 4 podréis transferir vuestra partida guardada a pc 5 para retomarlas donde la dejasteis si soy nuevo el nuevo contenido de icky island pues estará disponible a partir del segundo acto del segundo acto ojo cuando llegueis a la región de toyotama esto solamente sería para los nuevos pero nosotros que ya tenemos el juego completado lo tendríamos desde el comienzo no tenemos que llegar al segundo acto porque ya lo tenemos gojo sushima director cat lo que es la versión completa llegará el día 20 de agosto como ya sabéis a un precio de 80 euros para pc 5 y de 70 para pc 4 pero esto sería solamente para los que lo vayan a comprar desde cero así que no asustaros los que ya tenéis el juego porque ahora vamos a comentar pues las versiones que hay podréis reservar la versión digital en playstation store o las versiones físicas pues en varias tiendas si hacéis la reserva en las tiendas participantes recibiréis una mini banda sonora digital con canciones del gojo sushima original y con canciones inéditas de la isla de iki y un libro de arte digital con una selección de ilustraciones de gojo sushima junto con otras 10 obras de la isla de iki lo que ocurre con esto es que la gente que quieran pues esas ilustraciones y esas dos cancioncillas pues seguramente se vuelvan a comprar el juego hasta el día del lanzamiento hacerla reservada en pc store para descargar ya la versión de gojo sushima para pc 4 así podréis disfrutar del juego principal antes de transferir vuestro progreso para retomarlo cuando llegue la edición que sería en agosto es decir cómpratelo ya juegalo complétalo y ya lo tienen preparado para cuando llegue el 20 de agosto y aquí viene el detalle importante creo que de lo más importante que hay en este vídeo incluido lo que os voy a comentar después de que hablemos sobre esto a ver a ver a ver cuáles son los precios y en qué consiste para esto para que se entienda bien tenemos que saber que hay dos versiones la de pc 4 y la de pc 5 ojo y aunque tú tengas la play 5 pero la versión que tú tienes realmente ahora mismo la edición es de pc 4 no es la de pc 5 como yo por ejemplo tengo la pc 5 pero el juego es de la pc 4 si ya tenéis gojo sushima para pc 4 para aquellas personas que tengan la versión de pc 4 podéis reservar y mejorar a la edición del director para pc 4 por 20 euros es decir lo que es la edición lo que es la mejora para la edición sin nombrar las funciones exclusivas de pc 5 solamente para pc 4 vale 20 pavos 20 euros y esto pues estará disponible a partir del 20 de agosto y a partir del 20 de agosto si ya tiene la edición del director la director cat para pc 4 es decir si ya comprado con esos 20 euros puede mejorar para la función exclusiva que hemos nombrado antes para pc 5 por 10 euros más podréis dar el salto a director cat para pc 5 cuando queráis por 10 euros y si lo quiere hacer todo directamente es decir puede mejorarlo directamente para la pc 5 todo dice también podéis mejorar vuestro gojo sushima original de pc 4 al director cat de pc 5 por 29 con 99 por 30 euros vale 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 y aquí viene ya un poquito la pega de los que tienen pc 4 de los que tienen pc 5 o sea si yo por ejemplo tengo la pc 5 por lo que a mí si quiero con las mejoras exclusivas de la pc 5 pagaría los 20 euros que me costaría a esa edición más los 9 con 99 los 10 euros que me costaría para la mejora de esa función exclusiva de pc 5 por lo que a mí en total me costaría 30 euros o 29 con 99 y para aquellas personas que tengan la consola de pc 4 es decir que no tienen pc 5 solamente van a gastar 20 euros 19 con 99 y no van a gastar esos 10 euros extras por las funciones de pc 5 y aquí viene un poco la polémica de por qué los que tenemos pc 5 vamos a gastar más dinero porque los de pc 4 solamente gastan 20 y nosotros 30 y esto es algo que no han entendido la gente no tú estás pagando por un trabajo hecho si tú tienes la pc 5 te puedes quedar con la versión de pc 4 y jugarlo pero sin las funciones mejoradas es decir prácticamente como si tuviese la misma versión de pc 4 si tú quieres esa versión es mejorada para la pc 5 10 euros me parece muy caro pero sigue siendo un trabajo hecho por ello y para aquellas personas que me han dicho que por qué tenemos que pagar por una expansión a ver a ver a ver qué me estáis contando cuando una empresa trabaja sobre el nuevo contenido nueva historia nuevos personajes habilidades de todo y es un trabajo hecho y no estamos hablando de un simple mapa como por ejemplo en un Call of Duty aquí sí que estamos viendo un contenido hecho por ello un trabajo por lo que yo sinceramente estoy pagando muy feliz ese dinero que se merecen por ese trabajo resumiendo si tú lo quieres para la pc 5 con todas las mejoras te va a costar 30 euros 29,99 si tú solamente lo quieres para la versión 4 sin las funciones mejoradas se te quedaría en 19,99 20 euros y ahora llega a este punto que tanta gana tenía de nombrarlo y espero que hayáis llegado hasta aquí y me refiero a este apartado llamado otras actualizaciones además de la Director's Cut todos los poseedores de Gohsushima podrán descargar un parche con nuevas actualizaciones como ya decíamos muchas de estas actualizaciones son fruto de las constantes valoraciones que nos habéis estado brindando desde el lanzamiento y por lo cual os estamos muy agradecidos ojo porque no solamente es un pequeño detalle yo he dicho uno pero en verdad son dos todos los jugadores recibirán un parche con más actualizaciones para el modo foto nuevas opciones de accesibilidad para la reconfiguración del mando y la posibilidad de activar la fijación de objetivos durante el combate esto no estaba lo de fijar objetivos pero lo que sí espero que se pueda activar o desactivar a gusto de cada uno en cuanto a aquellos que no paran de mandarnos tweets para pedir una opción que oculte el carcaj donde nosotros ponemos la flechita al jugar también lo hemos añadido es decir que se podrá ocultar para hacer la foto para que se vea mejor el personaje pues yo que sé pero por lo visto estos son cositas que van a incluir pero ojo que todavía no he dicho lo importante para terminar los fans de Gohsushima legend el modo de multijugador cooperativo disfrutarán de novedades tales como un nuevo modo que estaremos encantados de desgranar en la próxima semana hasta la voz se me va esta era la noticia que quería dar o también aparte de todo lo que hemos hablado pero esto me parece espectacular van a meter un nuevo modo para el Gohsushima para el modo leyenda y todo esta parte del modo leyenda del modo multijugador totalmente gratuito con las actualizaciones esto no tiene que pagar nada aparte esto es actualizaciones para todo el mundo madre mía cuando yo he visto esta noticia del nuevo modo para legend yo creo que he soltado alguna lágrima tío lo dicho hasta aquí la noticia creo que he dado bastante información información oficial pero me gustaría que me dejarais en los comentarios qué modo para el multijugador pueden incluir de qué trataría solamente por suponer hay un poquito de zarceo entre vosotros y esta información se supone que lo irán dando durante esta semana tened en cuenta que queda muy poco tiempo para el lanzamiento pero ojo porque esta noticia me ha alegrado muchísimo yo espero que también os haya alegrado a vosotros como siempre un buen licazo y nos vemos en otro vídeo chao